Tu asignación es grande, no es fácil, es para valientes, pero el cielo sabe que tu calificas para tal asignación. Vuelvelo a mirar al que tienes al lado y dile no importa que tan grande o difícil sea tu asignación, si está sobre ti, el cielo ya te aprobó, el cielo ya te vio en ello. El cielo ha determinado que hoy salgas lleno de su casa, que hoy salgas completo, que tu familia, que tus hijos, que tus finanzas, que tus sueños, que tus llamados. ¡My God! Salgan llenos, completos en la presencia de Jehová. ¿Alguien está listo?